Mi nombre es Corazón Esperanza K. Rodríguez, tengo 19 años, estudio la carrera de Psicología del Trabajo y las Organizaciones en la UDEM y soy parte de la beca Linde Scholars. Para mí, para mi familia ha significado una grandiosa oportunidad de crecimiento y desarrollo con grandes oportunidades que me brindan, que me ayudan a crecer como persona y desarrollarme después en el ámbito profesional. Mi proceso de adaptación en la UDEM ha sido muy interesante ya que al principio fue retador estar lejos de casa, pero agradezco enormemente a la UDEM por recibirme siempre con los brazos abiertos, con mucho afecto y entusiasmo y hacerme sentir en casa. Les agradecería a Linde Group y a la UDEM enormemente por confiar en mí, por permitirme desarrollarme y por todas las oportunidades y las atenciones que me han brindado. Le diría a los jóvenes que deseen aplicar que no lo duden ni un momento, es una enorme oportunidad con la que van a adquirir muchos beneficios y es una gran experiencia.